Muchas personas tienen la esperanza en un futuro mejor, un futuro sin la pandemia, pero de momento no hay remedio para combatir la enfermedad. Quizá haya una hierba que pueda enfrentarse al COVID-19, una hierba curativa milenaria que científicos alemanes están probando como antiviral. Crece en Sudáfrica y allí se alegran enormemente del interés generado en la hierba artemisia. Yona Besalí y su familia emprenden un viaje por la provincia del Cabo Oriental, en Sudáfrica. Buscan esta planta, la artemisia afra. Ahora mismo no hay otra cosa que hacer. Así al menos nos podemos costear la comida. Es muy importante. Además me gusta. Recogen hasta 10 costales por día. De vuelta al pueblo venden la planta por el equivalente a 4 euros por saco. A mayor demanda, más sube el precio. Aún cuando no existen pruebas científicas, cada vez más gente cree que esta planta podría protegerlos del coronavirus. También los habitantes del pueblo lo creen. Desde hace generaciones confían en la medicina natural. Desde hace años, aquí nadie acude al doctor. Incluso los partos se realizan sin ningún tipo de ayuda. El jardín está repleto de hierbas medicinales. Según los pobladores, la artemisia cura la gripe en tres días y el dolor de estómago en media hora. Esta planta puede vencer todos los virus que tengas en el cuerpo. Es una buena medicina. Si confías en la planta, ella te ayudará. La demanda sube también en grandes ciudades como Puerto Elizabeth, a menos de una hora en auto desde el pueblo. Aquí los contagios por coronavirus han aumentado significativamente pese al confinamiento. Desde hace un año, Nomalison Lassi cultiva artemisia en su jardín. Su abuela ya la utilizaba contra la gripe. Ahora su negocio florece. Hoy vendió 20 ramos, cada uno por un euro. Pero advierte de que la planta no sirve contra el COVID-19. Aún no existe ninguna evidencia. Todavía se investiga y se hacen pruebas. Aún no hay cura contra el coronavirus. ¿Sus clientes le preguntan? Sí, les digo que solo sirve contra la gripe. Yona Besalí, en cambio, se siente protegido del virus. A diario se prepara una taza de té con artemisia. Según este campesino, tiene un sabor amargo, pero vale la pena, pues su bisabuela dice, sobrevivió así a la gripe española. Gracias. Gracias. Gracias.